¿Qué pasa con los que hemos platicado? Que los de nuestro partido tengan este cuidado y no sean amenazados, no sean, digámoslo de esta manera, el tehuachicoleo electoral de ir a amenazar a los que no participen dentro de nuestro movimiento, porque se está dando. En las contiendas electorales nosotros sabemos que a las alianzas institucionales no les conviene ni les gusta que la ciudadanía participe y ha sido a través de ellos, operadores políticos. La verdad es que tomé una decisión y la decisión fue ser un ciudadano libre, capaz de poder juntar a otros que como yo queremos recuperar la paz de Quintana Roo. He recibido presiones, pero no ha sido la primera vez. He recibido amenazas, pero no ha sido la primera vez. Lo que más me ocupa a mí es ser el primero entre mis iguales que tenga la capacidad de poder hacer que lo que hoy estamos viviendo en Quintana Roo, que es desafortunado, que es de verdad impensable hace algunos años, pueda regresar a la normalidad. Nosotros somos ciudadanos libres que queremos que la paz regrese a Quintana Roo y sobre todo interés personal, vamos a poner el interés superior del Estado. Quintana Roo es más grande que la circunstancia de inseguridad que hoy estamos viviendo. ¿Se ha recibido un par de presiones políticas, pero bueno, uno si no se quiere quemar que no se meta a la cocina, verdad? Quintana Roo